Es una de las dos únicas áreas verdes que tienen los más de mil habitantes de la urbanización Las Casuarinas de Asia. Un espacio de recreación y diversión que corre peligro de serles arrebatado. ¡Algante! ¡Escucha! ¡Respeta! ¡No es comparte! Y la única alternativa que nos garantiza que si hubieran estado presentes en la reunión en el 9 de octubre, ustedes vienen oído el compromiso y la carta de garantía de que este tipo de planta de tratamiento es totalmente distinto. No genera olores. No estamos en contra de la planta. La planta es necesaria porque actualmente en el distrito de Asia, el 9 de octubre, no tenemos desagüe y si no tenemos desagüe no pueden hacer las pistas ni las veredas. Pues primero es el tema del desagüe. Estamos muy de acuerdo con esto. El problema que tenemos acá los vecinos, que ustedes pueden apreciar que estamos reunidos, es la ubicación. No hemos visto en ninguna parte de Perú alguna planta también en una plaza de armas o en un parque. ¡Algante! ¡Escucha! ¡Respeta! ¡Escucha! 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 Para los vecinos del anexo 8 de octubre de las Casuarinas de Asia, el principal problema es que la planta de tratamiento de aguas residuales se pretende construir en una zona urbanizada. Le hemos pedido el que nos pase en el proyecto que consiste en los detalles técnicos, pero hasta el momento no nos han dado mayor referencia. Solo nos dijeron que el tema del impacto ambiental no aplicaba para este proyecto. Casuarinas de Asia ha sido fundada hace más de 15 años y desde sus inicios este espacio fue contemplado como un parque. Parque que es recorrido diariamente por el señor Tineo. Ya existía el parque. Los alcaldes que pasaron nunca han pensado en poner esa obra. Entonces, nosotros actualmente estamos poniendo varias plantas como ambiente de la población. Salimos a darnos una vuelta en el parque y siempre estamos ahí, pero con esa obra ya no vamos a poder salir. La planta de tratamiento es una bomba de tiempo. Puede producir muchos zancudos y mal olor. El mismo temor tiene Ana María Ledesma, cuyas dos pequeñas hijas de 7 y 3 años le piden todos los días pasear en el parque luego de llegar del colegio. Cuando vienen de acá, les reunimos a mis hijas también, se ponen a jugar. Y es primordial el parque más que todo porque a veces uno quiere recrearse, tomar aire. Rechaza la idea que en lugar de un área verde, el espacio pueda convertirse en una planta de tratamiento que para ella significa un peligro contra la salud de todos sus vecinos. No, no es bueno para nosotros, para nuestra salud mismo también. Cuando se malogra, suponiendo, no, ellos no se van a venir a ser responsables de eso. Y nosotros vamos a estar ahí con muchos insectos, muchos, y no vamos a venir para nada al parque. Una planta de tratamiento no es buena. Debe ser en otro lugar. Las cerca de 40 plantas en todo el parque, que ya van tomando forma de pequeños árboles, han sido fruto del trabajo duro de los mismos vecinos de Casuarinas de Asia. Veo que es una capa bastante gruesa. ¿De qué es esto? Este es un salitre, ¿no? Salitre así compactado, ¿no? Es un caliche, como lo llaman. Es duro, además. Sí, es duro. Es este acá, es así como una piedra. Así estamos cavando. Todas las plantas que hemos plantado, absolutamente igualito, ¿no? El pedido no es solo que no les dejen sin esta área de esparcimiento, sino que también se respete su esfuerzo por embellecer el área para las próximas generaciones. Como en todo sitio, los niños quieren áreas verdes, ¿no? Áreas verdes donde pueden recrearse, donde pueden disfrutar. Entonces, absolutamente, eso es de cada participante, de cada socio, su empeño de realizar una faena, al menos, así aportar, ¿no? Yo de verdad le pido que este proyecto, sé que es importante, pero que sea en otro sitio, ¿no? Ellos son enfáticos en señalar que la planta de tratamiento de agua es necesaria para la población, pero su ubicación no es la adecuada. Lo que nosotros planteamos es que reevalúen el tema del proyecto. Lo necesitamos porque no tenemos desagüe. Acá los vecinos tienen silos, los silos se llenan, tienen que hacer otro hueco al costado, otro hueco al costado, y es verdad que es fatal, es incómodo para los vecinos. Detallan que a pesar de haberse reunido con el alcalde José Alcántara Malasqués, no han podido llegar a un acuerdo que beneficie a todos los habitantes. Lamentablemente no hemos tenido una respuesta clara, hemos ido a la municipalidad también a hacer nuestra protesta. El alcalde nos recibió, pero no llegamos a algún buen puerto, ¿no? Por ello llegamos hasta la municipalidad de Asia para intentar recoger un descargo, pero no obtuvimos éxito. Ok, gracias. Lo único que exigen los pobladores de las casuarinas de Asia es la reubicación de la planta de tratamiento para no quedarse en el área que por años ha sido y sigue siendo recorrido por grandes y chicos.